¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? La génesis está clara y dirijo este mensaje especialmente a Nicolás Maduro. Eres el responsable de instalar las llamadas zonas de paz que sabíamos serían zonas de guerra que resguardaran tus delitos de lesa humanidad sistemáticos contra el pueblo. El 12 de agosto del año 2016, cuando este servidor presidía la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional, visitó junto a la ministra de entonces Iris Valera algunos centros penitenciarios en el país. Y entregamos un informe que reposa en la presidencia de la Asamblea Nacional con 457 folios dedicados, tres de ellos a alertar lo peligroso que era la denominada Operación Cayapa que concluía en la liberación de presos comunes. Su única argumentación para apelar, lo dijimos en ese entonces, era ser miembro del partido del régimen. Muchos de ellos forman parte de estas bandas armadas por el régimen de Nicolás Maduro. Nos preguntamos los venezolanos por qué en esta balacera el balance para el día sábado 10 de julio del año 2021, según la ministra usurpadora Carmen Meléndez, era de 22 presuntos antisociales muertos, 12 de ellos identificados, 4 funcionarios policiales muertos, 5 civiles muertos, 10 policías heridos, 28 civiles heridos, 18 personas están siendo atendidas en una unidad especial donde funcionarios participaron, más de 3.000 de ellos en este inmenso despliegue, en este inmenso operativo que el régimen de Nicolás Maduro nos hizo creer era precisamente para detener a las cabecillas de estas bandas armadas. ¿Quién les cree que hasta la fecha no han capturado a esos cabecillas de estas bandas, mientras que a Óscar Pérez lo localizaron, lo masacraron, junto a otros tantos guerreros que luchaban contra el régimen para lograr la libertad de la patria? Ahora me dirijo a la Comisión de la Comunidad Europea, que se encuentra en Venezuela, discutiendo un acuerdo para elecciones regionales y municipales, que rechaza a la mayoría de los venezolanos. Les pregunto, ¿vieron ustedes que Venezuela está sitiada por el AMPA? Este fin de semana, cuando se encontraban discutiendo con algunos sectores de la oposición, las balaceras asesinaban a muchas personas inocentes en el oeste de la ciudad capital. ¿Vieron señores de la Comunidad Europea que detuvieron ayer al diputado Freddy Guevara sin haber cometido ningún tipo de delito? ¿Pudieron observar que el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y presidente de la Asamblea Nacional lo acecharon una vez más, lo acorralaron en su propia residencia? ¿Saben ustedes, señores representantes de la Comunidad Europea, que no hay vacunas contra el COVID-19 en nuestro país? ¿Saben ustedes que diariamente mueren cientos de venezolanos en los hospitales por falta de insumos médicos? ¿Saben que el venezolano promedio, como en el mejor de sus días, come sola vez, solamente una vez? ¿Saben ustedes, señores de la Comunidad Europea, que el salario mínimo es el menor del mundo de 3,54 centavos de dólares? ¿Saben, señores representantes de la Comunidad Europea que vienen a consultar unas posibles elecciones regionales y municipales que en Venezuela no hay Estado de Derecho ni separación de poderes? ¿Actualmente los venezolanos están sufriendo, mueren y están muriendo de mengua? ¿Saben ustedes que los niños, hombres y mujeres venezolanos tienen pegado el estómago en el espinazo, como decimos coloquialmente en Venezuela, y no están pensando en procesos electorales ninguno? Y por eso desacreditan a los políticos en Venezuela. Les ratifico, señores miembros de la Comunidad Europea, de la Comisión que nos visita, que lo ocurrido estos días en las parroquias El Paraíso, La Vega, Santa Rosalía y San Agustín es un gran show montado por Maduro, sus camarillas, para darse oxígeno y continuar refugiándose en el poder para evadir los crímenes que han cometido durante todos estos años. Recuerden que el crimen no paga y más temprano que tarde, ellos tendrán que ir detenidos y juzgados por los organismos internacionales. Crean ustedes que es imposible desarrollar unas elecciones en donde el voto no es la elección verdadera de los ciudadanos. Debemos salir de Nicolás Maduro, que es el cáncer. Debemos salir de Nicolás Maduro, que es el caos del sufrimiento del venezolano actualmente. Muchísimas gracias.